Personal de Ornato de la Alcaldía de San Miguelito, Revisalud y la Junta Comunal de Amelía Denisse y Casa realizaron un operativo de recolección de chatarra y limpieza en Fuentes del Fresno, Altos de Panamá y Linda Vista con el objetivo de minimizar los criaderos del mosquito transmisor del dengue. En este operativo de recolección de chatarras y en seres viejos, los residentes pudieron botar todo tipo de cosas, desde pianos, juguetes, muebles, basura, hasta caliche, como también se aprovechó para acortar un árbol ficus a petición de los afectados, ya que estaba ocasionando problemas con un postel del tendido eléctrico. Lamentamos profundamente que trabajadores muy humildes de Revisalud en el distrito de San Miguelito se ven amenazados por tiraderas de piedra, crearle algunos obstáculos a ellos para que no puedan hacer la labor como ellos quisieran servirle a este gran pueblo de San Miguelito. Así que le decimos a nuestros vecinos y vecinas, por favor, esos son hombres humildes como ustedes, como nosotros, como muchos, que están trabajando por el bienestar de sus hogares, de su familia, pero lo más importante, dando un servicio que va a contribuir a la salud de todos los panameños y panameños que habitan en San Miguelito. Tomemos las precauciones, seamos lo más prudentes posible para que esos entes puedan hacer una labor. Recuerden, ellos laboran 9 de la noche, 12 de la noche, 2 de la madrugada, 6 de la mañana. Ellos necesitan de una seguridad ciudadana y son los moradores, es la policía y somos todos. Así que garanticemosle a ellos hacer su labor con dignidad, con amor a este gran distrito.